Horóscopos chinos Nunca te canses de hacer pequeñas cosas por los demás A veces esas pequeñas cosas ocupan una gran parte en sus corazones No vale la pena aferrarse a algo que te hace daño Solo porque te hace sonreír de vez en cuando Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011 La persona correcta para tu vida es esa a la que no tienes que mendigar nada Ni amor, ni cariño, ni apoyo, ni amistad Es esa que te dará todo antes de lo que tengas que pedir Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012 La casualidad no existe Conoces a las personas por dos razones esenciales O eres una lección o eres una bendición Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013 Las almas que se encuentran y se reconocen Nunca se sueltan ni con la distancia, ni con el silencio Ni con las vueltas que da la vida Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014 Amar a alguien cuando brilla es fácil El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros Cabra, 67, 79, 91, 2003 y 2015 Nada es tuyo La vida te lo alquila y te lo presta Para que lo disfrutes mientras lo tienes Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016 Un día será solo un recuerdo para algunas personas Haz lo posible por ser uno bueno Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017 Cuando algo malo te suceda tienes tres opciones Dejar que te marque, dejar que te destruye o dejar que te fortalezca Perro, 58, 70, 82, 94, 2006 y 2018 Si alguien no te demuestra con hechos lo que dice No necesitas escuchar sus palabras Y por último cerdo 59, 71, 83, 95, 2007 y 2018 Amate lo suficiente para alejarte de lo que no te sirva Que no te haga crecer o que no te haga feliz Y bueno pues estos son los horóscopos de esta semana Nos vemos para la próxima amigos de Arriba Corazones